En un bailecito, miré a Consuelito Estaba de mal humor y no se aguantaba ¿Por qué no me das un beso? Le dije muy querendón Pero ella me contestó con un fuerte bocetón Espera, le dije, déjame explicarte Las cosas que pasan hoy se olvidan mañana Eso fue lo que creí, nunca volveré a mentir Lo que yo siento por ti, jamás antes lo sentí La chica con quien me vieron en el cine La otra que con mi carro se paseaba No eran mis primas ni mucho menos Pero esto mi alma ya se acabó Solo te quiero a ti Solo te quiero a ti La chica con quien me vieron en el cine, la otra que con mi carro se paseaba No era mi prima, ni mucho menos, pero esto mi alma ya se acabó Solo te quiero a ti, solo te quiero a ti, solo te quiero a ti, mamá Solo te quiero a ti, solo te quiero a ti, solo te quiero a ti, ay Solo te quiero a ti, solo te quiero a ti, solo te quiero a ti, solo te quiero a ti Cherry, solo te quiero a ti, solo te quiero a ti, solo te quiero a ti, solo te quiero a ti Solo te quiero a ti